propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy saul gonzález bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal y hoy os voy a hablar de un juego que es muy especial para mí que yo sé que muchos de vosotros lo estáis esperando y es edge of empires 4 el videojuego de estrategia bueno la saga de videojuegos estrategia yo creo que de las más famosas junto a starcraft warcraft y company of heroes que va a recibir esta nueva entrega a finales de este 2021 y que ya hemos podido ver y que ya hemos podido charlar con los autores de esta nueva entrega que son relic entertainment que han hecho videojuegos estrategia buenísimos como el company of heroes que a muchos de vosotros también sonarán y bueno durante los próximos minutos os vamos a contar todas las novedades que hemos descubierto durante las últimas horas de edge of empires 4 que tiene una pinta brutal que dentro de unas semanas va a empezar su beta cerrada y que llegará a nuestros ordenadores a finales de 2021 sin fecha todavía exacta vamos a ello bueno lo primero que vais a ver durante este vídeo a nivel de gameplay es un bierro el que nos ha proporcionado religion entertainment y microsoft para hacer este vídeo es un bierro el un vídeo cortito o sea que vais a ver algunas imágenes repetidas y ya voy a entrar en el meollo del asunto porque uno de los primeros puntos que llamaron mi atención de esta nueva entrega de edge of empires es que se pueden disfrutar de cuatro nuevas campañas diferentes de las que por el momento sólo se ha descubierto una la primera que se centrará en la conquista normanda de inglaterra que tuvo lugar entre los años 1066 y 1075 enfrentando los ingleses con un ejército formado por normandos bretones flamencos y franceses y una guerra civil en la que se luchaba por el control de inglaterra y la zona norte de francia este conflicto en la campaña empieza ahí y luego se va a extender durante generaciones pero este es el punto de arranque de esta campaña normanda por llamarlo de alguna forma estas campañas a su vez se dividen en diferentes capítulos que nos van a contar parte de la historia de la misma y que contarán con sus propios héroes unidades especiales que sólo se pueden utilizar en estas campañas y que serán personajes históricos muy importantes en cuanto a la duración de las cuatro campañas y el contenido del juego en general desde relic me han comentado que cada campaña nos va a dar diversión durante horas horas y horas que estas campañas como os he dicho cubren generaciones enteras de historia por lo que vamos a tener muchísimo contenido aunque en relic no me han querido dar un número de horas determinado en plan pues mira toda la campaña dura x horas no me han querido decir la duración y en un juego de estrategia además es algo bastante abstracto porque depende mucho de nuestro estilo de juego de nuestra habilidad etcétera otra de las cosas que se nos han mostrado en este avance al que hemos podido acudir de hecho en país 4 es la llegada del sultanato de delhi como una nueva civilización exclusiva a este juego de la que parece que las unidades sobremonturas van a tener una gran importancia con muchas de ellas montadas a caballo sobre unos enormes elefantes bien protegidos con una gigantesca armadura para resultar de lo más imponentes en el campo de batalla además también se confirma la aparición de la civilización de china como lo de esperar cada una de las civilizaciones tendrá sus propias mecánicas y en esta ocasión desde relic prometen que las diferencias entre todas y cada una de estas civilizaciones serán más sustanciales que nunca jugándose de formas muy diferentes para dar una gran variedad de estilos de juego tanto contra la cpu como cuando nos enfrentemos a otros jugadores a través de internet por ejemplo en uno de los fragmentos del gameplay he visto como los chinos sustentan parte de su poder en sus grandes fortificaciones mientras que los mongoles son más polivalentes pudiendo trasladar sus edificios de un lugar a otro del mapa para contar con un divertido factor sorpresa entrando ya en el terreno de jugabilidad por los breves aumentos de gameplay que he podido ver durante la presentación llego a la conclusión de que hecho empires 4 tendrá las bases más clásicas de la saga con la recolección de recursos a través de la caza el cultivo la minería o la sierra las diferentes edades de cada civilización cómo evolucionan los edificios y las unidades a lo largo de las mismas y en definitiva todo lo que ha hecho grande a hecho empires sin renunciar a crear un juego más moderno a nivel de jugabilidad algo que tendremos que comprobar bien o que tendré que comprobar bien cuando pueda por fin jugar al juego que de momento no he podido jugar en este primer vistazo lo que más me ha llamado la atención es la nueva interfaz que veo en el juego que creo que es más moderna clara y limpia que en juegos anteriores ofreciendo información muy ordenada en cada momento y dejando más espacio a todo lo que ocurre en pantalla para que no nos perdamos ni un solo detalle de lo que están haciendo nuestras tropas o de las de nuestros enemigos otro detalle que extraigo de lo que se nos ha mostrado es que la niebla de guerra va a jugar un papel fundamental en ciertas localizaciones más fundamental que nunca evidentemente como los bosques más frondosos reduciendo la visión de nuestras unidades de forma evidente a no ser que exploremos el terreno más allá de las lindes con un explorador en tiempo real jugar con esto nos puede permitir utilizar estos bosques y esta niebla de guerra a nuestro favor para realizar una buena emboscada a nuestro enemigo y hacer que sus unidades sufran de lo lindo durante la batalla arrasándolas con nuestras tropas estos y otros detalles son los que relic quiere agregar a la fórmula clásica de age of empires para modernizarla y ofrecer todo el sabor clásico junto a fórmulas de la estrategia en 2021 como estas emboscadas y otras mejoras en las mecánicas de combate y gestión de tropas además desde relic también nos han contado que las mecánicas de juego de show empires serán accesibles para todo el mundo desde nuevos jugadores hasta veteranos los nuevos jugadores podrán ir aprendiendo a jugar hecho empires 4 a través de las campañas en las que se les irán introduciendo las mecánicas poco a poco mientras que los veteranos podrán disfrutar de dificultades más altas y de modos de juegos desafiantes para ellos relic también nos ha anunciado durante el evento que próximamente vamos a poder disfrutar de una beta cerrada y que la versión del final del juego llegará de forma definitiva a finales de 2021 para pc a través del game pass la microsoft store o steam esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo dadle a like suscribíos activar la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chao chao y